¡Ay, me muero esa mamá, me muero, Marta! ¿Quién empieza? ¿Quién se va a enfrentar? Esa es mi mamá. ¿Esa es la mamá de quién? Ah, esa cosa extraña. ¡Ay, no! ¡Con el palo! Yo creo que... Escúchame. Ay, mi mamá no la veo así. La que se identifica con su madre, que es algo. Parece una especie de mamá mayor. ¿Y con el cucharón? Sí, pero con el pañuelo en la cabeza, no. Y con una mamá, un gran año. No, yo digo que a mi mamá le gustaba la cocina, no porque se parezca, por si acaso. Escúchame, Gonzalete, te cierras, amárrate ahí el cosito. Escúchame, no me entra. No le da, no le da. Eso es, es tanta vitamina, pues señor Olita. Mira, va a poder ver su caquita, pero igual le da. Está cerca todas las cosas. Gonzalo, Gonzalo, ¿tú eres hijo único? No, soy más o menos. Y está cerca acá en el círculo. Es la luna de la conguerra, ¿no? Es la luna bigotona. Nueve años después. No. Ocho, nueve años después. Vamos. Almendrita pasa. Mami. Almendrita pasa. ¿Qué pasa? Acabo de estar en tu cuarto. Ya. Y tu cuarto, ¿has visto cómo está tu cuarto? Tu cuarto está desordenadísimo. Hace seis días que te vengo repitiendo lo mismo. Deja de usar el aparato cuando te hablo. Ya, pero me dices. Todo el día lo mismo. Me voy a hacer vieja, vieja. Y diciéndote que ordenes tu cuarto. ¿Por qué no ordenas tu cuarto? Está lleno de... Yo lo ordené, mamá. Ay, ay, y se desordenó solito. Y se desordenó solito. Seguro fue mi hermano que estuvo en mi posición. El hermano echándole la culpa al hermano. El hermano no tiene nada que ver. Siempre se mete a mi cuarto y se pide permiso. Se mete a tu cuarto y come todas las galletas, las bolsas de caramelos, todos los marshmallows están tirados ahí. Vas a engordar, engordar, vas a engordar, vas a hacer una gorda horrible. Y nadie te va a... Se va a casar contigo. Estoy haciendo algo, creo. Nada más. Tú tienes que ordenar tu cuarto sola. ¿Por qué? Porque es así, porque se hace lo que tu madre dice en esa casa. Bueno, voy a contestar a mi amigo. Deja, deja usar el aparato, por eso estás así, pero no te concentras. Es que mira, mamá, mira, ves. Ay, Dios mío, ¿quién es ese? Ay, Dios mío, qué rastro. Ya, por eso, estoy contestándole, mamá. Ya está bien, ya, ya. ¿Vas a arreglar tu cuarto o no? Ya voy, ahora voy. Qué pesada, mamá. Pasa, pasa, pasa. ¿Por qué me gritas? Ahora voy. Aramba. Se parece, mi mamá gritaba así. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ya, yo, yo. Ya, yo. Ya. Bueno, mis hijos todavía son muy chiquitos como para llegar tarde. Porque todavía los llevo yo y los traigo yo. Ay, me muero. Ya. Catita, mejor empieza tú. No, no, dale tú, dale tú. Ya. Dale tú. Oye, ya. Ay, Dios, qué miedo. Las chanquetas, las manos. ¿Cuántas veces habrá llegado tarde, Anela, Neida? ¿Cuántas veces? Shh, cállate, que estoy entrando a mi casa. Así te quería ver. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa. Ponte acá, ponte acá, ponte acá. Ya pasé, la puerta estaba ya. Ponte acá, si era la puerta, competillo. Pero si estoy aquí, la puerta, competillo. Era la puerta, competillo. Qué miedo. ¿Quién te ha dejado? ¿Ah? ¿Quién te ha venido a dejar? ¿De qué? ¿Quién te ha venido a dejar Anela, la casa? No, mamá, yo estaba en mi cuarto. ¿Quién te ha venido a dejar? Yo estaba en mi cuarto durmiendo. ¿En tu cuarto has estado? Ay, cómo he visto, cómo he visto la moto. Te juro. ¿Cómo he visto la moto? No, mamá, yo no me subo a ninguna moto porque ir en moto es bien peligroso, tú me has dicho. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué hacías? Jamás me subo a una moto, mamita. Le estabas dando beso a un casco. Yo no le estaba dando beso a nada. Escúchame, son las... Mamá. Cuatro de la mañana. Mira mis ojeras, mira mis ojeras. Así me tienes. Vas a ser fea. Mira, mira, mira. Me canso, me canso. Mira, mira, mira. No tengo tiempo, no tengo ni tiempo para depilarme la cara. Y me haces esperarte a las tres y media de la mañana. Mamá, pero yo no puedo decirle. Yo soy una persona grande que merece libertad. Libertad cuando tienes tu casa. Tú tienes que aprender a confiar en mí. Libertad cuando tengas tu casa. Acá, en mi casa, se hace lo que yo digo. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no confío en ti? ¿Por qué eres una calzón flojo? ¡No! Porque te conozco. ¿Cómo me vas a decir eso, mamá? Porque te conozco, hijita. Pasa. Pasa de una vez. Anda, siéntate. No, yo me voy a pasar así porque no quiero con ustedes con la pantufla. ¡Ay, Dios mío, qué feo, mamá! Oye, eso del hotel, tal cual, ¿no? Esta es tu casa, esa es mi casa, no tu casa. O sea, es grande y tengas tu casa, harás lo que quieras. Cuando te puedas pagar tu casa, entonces harás lo que tú quieres. ¡Qué feo, todos! No hay mamá que no haya dicho eso. Es verdad. Además, cuando crecías, siempre debes haber dicho jamás voy a decir una cosa así y termina diciendo. No, 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 a mí me pasa lo contrario. Y le digo, cuando tengas tu casa, pondrás tus reglas. Acá se hace lo que yo quiero. Entonces me voy. No, no, hijito, ya. Ya, ya, quédate, quédate. ¿Qué es esto, por Dios? Yo ya tengo el mío que está grande, pero ahorita se me va. ¿Quién se atreve ahora? ¿Gatita? ¿Yo? ¿Rebeca? ¿Rebeca? ¡Uy, no! Con botella, la canción. La cuchara. ¿Rebeca? Tranquil, esa con la botella. Me muero. Cuando llegue mi turno. Esa es la mamá borracha. Como si yo hubiera sido brava por mi madre. Vamos a ver. Pausa dramática. Pausa dramática. Mamá, ¿qué has hecho comer? Rebequita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ok, ¿qué tal el colegio? Muy bien. Qué gusto, qué gusto. ¿Quién te regaló mi papá? No me ha regalado, me he estado tomando todo esto porque estoy con los nervios. Estoy con los nervios. ¿Estás tocada de nervios? Estoy un poquito, sí, un poquito. Entonces me he estado relajando. ¿Y ya? Toda la tarde me he estado relajando porque a las 10 de la mañana he tenido una llamada linda. Mentira, mi abuela. No, no, no. Me ha llamado el director de tu colegio. ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y me ha citado para el día de mañana. ¡No! ¿Pero para qué? ¿Para qué me ha citado, Rebequita? No sé. ¿Para qué me ha citado? De repente para hablarte del viaje pro, ¿no? El viaje de prom. ¡Ah! El viaje de prom. Ese viaje de prom que de repente no vas a ir. ¡No! ¿Y por qué? Ese viaje de prom que de repente te vas a quedar en tu cuarto. ¿Y por qué? Ese viaje de prom que de repente te voy a mandar a Leóncio Prado. ¿Y por qué, mamá? ¿Y por qué vas a hacer eso? Porque no sé lo que me van a decir. ¿No te van a decir nada? Estoy calmando, me estoy calmando ahorita. Mamá, respira. ¿Qué cosas me van a decir? Dime, dime, ¿qué cosas me van a decir? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mira, lo más probable... Te conozco, te conozco. Rebequita, te conozco. Me tienes harta. Me tienes harta. Es la sexta vez que me llaman de colegio. Me tengo que tomar seis botellas cada vez que me... ¿Qué has hecho? Yo creo que te tomas una octava, mamá. Otra botellita más, mamá. Anda, siéntate, hijita. Ay, carajo. ¡Bravo! Escúchame. Qué bien personificas nuestra desesperación. Dios mío. Yo creo que nos ha... ¿Tú has visto? Observado todo este tiempo y nos ha sacado a las madres. Con volar, tu vieja. Ese me tienes harta le salió tan natural que hasta parecía que tenía ovarios. Una cosa de... Gracias, condos. A ver. Me muero, Catita. Y acá sí la conoce de verdad. No voy a entrar. Acá la conoce de verdad. Pero esta la conoce, ¿ah? ¿Tú estás? Ah, esa es la pocha, la pocha. ¿Cuál es la tuya? ¿Ah? Ay, Dios mío, con chicle. Con chicle. Viene, Catita. Saliste en bola, pucha. Mira, y me ha dicho... A mí me ha dicho calzón flojo. Gonchi, viene la pocha. Gonchi, ¿tú conociste a la pocha? ¿La pocha? ¿Cuál es la pocha? No, no la conoces. Uy, la... Ay, nos freamos, Padre Ramón. Con chicle, esto no sé ni cómo se pone. Y estas cosas no... Esto no es un calzón. Ayuda a tu mamá. Es una vincha. Ayuda a tu madre. Mamá, es una vincha. Olivia Newton-John. Soy una madre moderna. Muy bien. Estaba haciendo spin. Mamá. Tengo que decirte algo, mamá. ¿Sabes qué? Es que el pasaje... ¿Qué pasa? Mi amor, ¿cómo estás, mi amor? En bolero, en bolero. ¿En bolero qué cosa? ¿Qué cosa es eso? Me han arrimado el piano, mamá, y estoy... Y estoy peñada. ¡Vas a ser abuelo! ¡Woohoo! Lo que pasa... No, escúchame. Lo que pasa es que mi amiga Rebeca escribe y me dijo que no pasaba nada. La primera. Era la puntita, la puntita. Era la puntita. Que si la puntita nomás no pasaba nada. Se me cae la cara de la vergüenza lo que me estás diciendo, hija. ¿Qué voy a decirte, pues, mamá? Yo ya sabía esto que iba a ser... En algún momento iba a ser, pero no pensé que iba a ser tan pronto. Pero si solamente tengo 14. Justamente, hija. No puede ser posible, hija. ¿Qué nombre le vas a poner? Como tú se va a llamar Gonzala. 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 Escúchame. Dime. Siempre lo supe desde que naciste. ¿Por qué? Porque te vi caderona. Siempre lo supe que tú ibas a ser igualita a tu padre, que es pipiléptico. Igualita a tu padre, pero en versión femenina. Ay, ay, ay. Ya a los 14 ya has tenido como 10 enamorados, chiquita. Uno de ellos tenías que caer. ¿Tiene plata o no tiene plata? Sí, sí tiene plata. Sí, tiene plata. Ya. Está bien, hijita. ¿Qué hacemos? Muy bien. Gracias, mamá. ¿Me felicitas? Así te felicito, mi amor. Gracias. Hijita, pero yo me encargo de los partes. Ah, por favor. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Chao! ¡Chao! Pero quiero decir, escucha. Sí quiero decir que no, o sea, no son sus madres, obviamente, ni... Ay, no. No, por favor. No, te juro que sí. A Regina sí la conoce. A Regina sí la conoce. Por supuesto, es más. Y yo no he salido embarazada, pues, menos a los 14. ¿Y cómo señó los hijos? ¿Ah? No, no, porque era grande. Más allá de los 14. No, pero de alguna manera ha tratado de interpretar a esas mamás y creo que en realidad no es que nos ha leído, sino es que casi todas las mamás de la época se parecían. De la época de esta época, de todas las épocas. Y nosotros también nos parecemos porque justo lo que tú decías, Janet, ¿no? Que a veces dices, uy, no quiero repetir lo que mi mamá decía y te encuentras diciendo lo mismo. Y yo tengo a mis hermanos que son los perfectos, ¿no? Que me lo echan en cara. Oye, estás hablando como mi mamá o estás diciendo lo mismo que mi mamá. Oye, ¿cómo te pareces? Pero siempre cuando grito o cuando me molesto, ¿no? Si no... Y a los hombres también les pasa, a los hombres también sacan cosas de la mamá, ¿no es cierto, Gonchi? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, yo acabo de ir, ¿eh? ¡Vámonos a un corte! ¡Vámonos a un corte! ¡Eso! ¡Vámonos a un corte comercial! ¡Gasta el mamá que se respeta! ¡Vámonos a acá! ¡Vámonos a un corte comercial! ¡Vámonos a un corte comercial! ¡Vámonos a un corte comercial!